Ya me cansé de mi chica, mucho tiempo paso Igual que un disco rayado, esto ya me aburro Y mientras ella dormía, en el periódico Una persona anunciaba, esto que voy a ver Si quieres piña colada, y si te gusta bailar Si no practicas el yoga, y si te gusta gozar Si te gusta amar de noche, en plena oscuridad Soy el amor que tú buscas, escríbeme y lo sabrás No pensé más de mi chica, no sé que es algo muerto Sobre la misma rutina, lo vimos siempre otra Contenía que el llamado, me dio un mensaje al gol Aunque no soy un poeta, yo sé que no estaba Si quiero piña colada, y quiero ir a bailar Y no me gustan las dietas, me gusta más el champagne Quisiera que ya mañana, no quiero más falsedad Tenemos un par de aliados, para planear escapar Yo la esperaba ansioso, y de pronto llegué Y conocí su sonrisa, también su cara y sol Era mi única chica, y dije, ah, eres Con dos sonriendo le dije, que juro no sabía Te gusta piña colada, también la lluvia en el mar Sentir el agua salada, y saborear el champagne Y que te gusta mar del norte, en plena oscuridad Soy el amor y que tú buscas, vamos, te invito a escapar Si quieres piña colada, y quieres ir a bailar Si no practicas el yoga, y si te gusta gozar Si te gusta mar del norte, en plena oscuridad Y el amor y que tú buscas, vamos, te invito a escapar Ay, camarada, no se siente, que te vinha colada Y el amor Sete Gracias.